Viejón, unas pequeñas palabras de aquí para Carreras del Valle, ¿Qué opinas de su carrera hoy del Tejón? Gracias a Dios que nos trató la suerte hoy, la verdad, el caballo lo tenían por muerto, pero regresó el caballito y gracias a los contrarios que querían topar con él y saber por su lado, pero gracias a todos los que lo siguen, a todos los que no lo quieren, saludos a todos. Y viene con el Vegas Boy en Agosto. El Vegas Boy, tenemos el Mexicano, tenemos el Mencho y tenemos el Güero Palma. Ya dijo Viejón, muchas gracias. Viejón, ¿Usted qué opina de esta carrera? Gracias a Omar, gracias a Cuadra Jacalitos, aquí tiene su casa, ya sabe Omar, y pues desgraciadamente todo el tiempo hay un ganador y un perdedor. Lo bueno es que Cuadra Jacalitos se ha portado muy bien, tanto como Omar. Y son muy topadores. Les deseo felicidades a los dos y que sigan adelante las dos padras, gracias a las dos. Arre viejones, ahí estamos, gracias por sus palabras, arre.